Mamita por favor dame una oportunidad Yo te lo ruego Déjame vivir Por favor Dame una oportunidad Te prometo que te vas a enamorar Cuando me veas llegar Yo sé que tú a mí me sientes Porque me llevas en tu vientre Por favor tienes que ser fuerte Y no vayas a flaquear Y por favor mamita no vayas a abortar Yo sé tú angelito mami No quiero que me odies porque ya no estás con Fabi Diosito me ha elegido con una bendición pa' ti No quiero verte mal No tomes más pastillas Que eso para mí es un veneno mortal Yo estoy bien aferrado a ti Pero si tú le dices a ese falso médico La manito me puede cortar Mamita y si eso llegara a pasar Yo no me voy a quedar Con mis piernas yo me voy a firmar Pero yo sé que tú no quieres eso Porque anoche lo escuché en tu rezo Y le decías a Dios Que yo naciera sanito Y que te acompañara en el proceso Te prometo mami Que no seré tan travieso Te prometo mami Que te llenaré de besos Te prometo mami Que si yo llego a tu vida Sentirás que el amor de Madrid sanará tus heridas Dame una oportunidad Te prometo que te vas a enamorar Cuando me veas llegar Yo sé que tú a mí me sientes Porque me llevas en tu diente Por favor tienes que ser fuerte Y no vayas a flaquear Y por favor mamita No vayas a portar Mamita por favor Dame una oportunidad Yo te lo ruego Déjame vivir Por favor Yo soy tu hijo Y tú mi madre Junto podremos salir adelante Pasear por el parque Fue cobarde Lo que hizo mi padre Dejarnos solos Pero mami toca tu barriguita Y sentirás como yo te voy pegando pataditas Yo escucho como tu corazón Palpita Porque sientes cosas bonitas Esta canción es para darle fuerza A todas esas madres que tienen en su barriguita una semillita Nunca piensen en abortar Esa es la peor decisión que pueden tomar Dame una oportunidad Te prometo que te vas a enamorar Cuando me veas llegar Yo sé que tú a mí me sientes Porque me llevas en tu diente Por favor tienes que ser fuerte Y no vayas a flaquear Y por favor mamita No vayas a portar Ey Yo De la habitación del tiempo ADN Yo DJ DC Ponle play Al Qaeda ¿No entiendes? He 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 Gracias.